Hoy hemos vivido un momento histórico para nuestra diócesis. Dos hijos y hermanos nuestros han sido elevados al honor de los altares y han sido declarados santos por el Papa Francisco en una impresionante ceremonia en la Plaza de San Pedro. Se trata de San Carmelo Volta, natural del Real de Gandía, y de San Francisco Pinazo, natural de la aldea del Chopo de Alpuente. Para nuestra Iglesia diocesana, el testimonio de estos dos mártires es como un aliciente a vivir con más intensidad nuestra fe, a valorarla más de lo que la valoramos. Estos mártires dieron la vida por el hecho de ser cristianos. No hicieron nunca nada malo a nadie. Se limitaban a acompañar a los cristianos que vivían en Damasco, a vivir en comunidad, a dar testimonio de la fe e incluso a ayudar a personas que no eran cristianas. Y solo por hacer eso sufrieron el martirio. Prefirieron perder la vida antes que perder la fe. Para nosotros que vivimos la fe en una situación de comodidad, muchas veces en una situación de rutina, el testimonio de estos mártires nos tendría que ayudar a valorar más nuestra fe. Nos tendría que ayudar a pensar en el valor que esa fe debe tener para nuestra vida. Ellos prefirieron antes perder la vida que perder la fe. Y ese es el gran testimonio que nos dieron. Para quienes estamos viviendo nuestra fe de una manera cómoda y a menudo rutinaria, su testimonio debe de ser un aliciente para vivir con más ilusión, con más esperanza y de una manera más viva esta fe que hemos recibido como don y que el Señor nos ha regalado a todos. Pedimos al Señor que el fruto de esta canonización sea que los cristianos de nuestra diócesis crezcamos en el deseo de santidad y vivamos cada día con más autenticidad esa fe que hemos recibido como don. Para mí como arzobispo ha sido un honor especial porque no todos los arzobispos tienen la suerte de vivir la canonización de los hijos de su diócesis. Haber vivido la canonización de dos bautizados en nuestra diócesis es para mí un honor que nunca olvidaré.